Elis obliga a sus esclavas sexuales a tomar anticonceptivos para evitar embarazos. Cada día debía tragarme una pastilla delante de él. Me daba una caja por mes. Cuando se me acababan, él las reemplazaba. Cuando fui vendida de un hombre a otro, la caja de pastillas siempre venía conmigo. Con este testimonio, una joven de 16 años denuncia que el Estado Islámico obligaba a sus esclavas sexuales a tomar métodos anticonceptivos para prevenir embarazos y por consiguiente seguir siendo sexualmente activas para otros combatientes. Tras ser liberada, esta joven recuerda como encerrada en una habitación en la que el único mueble era una cama, temía el olor del aliento del yihadista, su desagradable voz y el dolor que la provocaba en su cuerpo. Sin embargo, a lo único que no tenía miedo era quedarse embarazada de él. Según asegura el diario The New York Times, después de entrevistar a más de 30 mujeres yacidíes que lograron escapar de las garras de estos terroristas, el colectivo yihadista utiliza métodos anticonceptivos orales o inyectables y en ocasiones ambos. Y agrega que en al menos un caso una mujer fue obligada a abortar para que siguiera estando disponible sexualmente y a otras se les presionó para hacer lo mismo. De hecho, algunas de las mujeres que lograron huir de Liz aseguran que sabían que iban a ser vendidas cuando eran llevadas a un hospital para hacerse pruebas de orina con el fin de detectar si estaban embarazadas. Estas mujeres esperaban los resultados con nervios. Si el resultado era negativo, significaba que podían seguir siendo violadas por otros milicianos. En cambio, si era positivo, llevaban en su vientre un hijo del terrorista que la capturó. Sin embargo, las reglas no siempre han sido cumplidas al pie de la letra. De ahí que algunas mujeres expliquen que habían sido atacadas por yihadistas que no seguían los controles de natalidad. Aún así, este uso sistemático de anticonceptivos durante una parte del secuestro de las mujeres explica lo que los ginecólogos observaron tras la escapada de estas esclavas sexuales. De las más de 700 mujeres yacidíes secuestradas y atendidas en una clínica de las Naciones Unidas en el norte de Irak, solo el 5% quedó embarazada durante el cautiverio.